Para la jornada de hoy el calendario tenía escrito un partidazo para la que la cancha cumplan porque se vienen tiburones rojos contra Santos Laguna y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas este partido todavía presenta aún mayor complejidad es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, hay una variante, hay una estrategia, hay una pelota parada y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre Ahí está todo listo para la renta del partido Rodríguez Le pega y pasa cerca la pelota Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre, la verdad que la bandera los ha salvado Ahí se viene, lo va a tener Y la pelota a Marito le llegó como un peluche Y el balón que vuelve Julio Ford Si lo clava lo gana Le pegás terrible papá, que feo le diste a esa pelota, espantoso Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo, esto está nada para nadie, 0 a 0 Se viene ya el arranque del segundo tiempo Llueve el córner al centro del área, jugada de estilidad Correo Ahora es que viene de casa al final Tiene ganado el primer Esto será córner, lo dice el referí Y se anima a darle La pelota le llega como un pelú Tiene que intentar cruzarla Se termina el partido con todo igualado No, 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 no